¿Qué son los presupuestos que se presentaron? A las clases medias y a las clases trabajadoras, que somos la mayor parte de los andaluces y de las andaluzas, porque no suben los impuestos a esa clase trabajadora y, sin embargo, se la bajan a las grandes fortunas que van a pagar menos por el impuesto de sucesiones. ¿Por qué son ficticios? Porque además cuentan con ingresos que son irreales. Por ejemplo, vuelven a meter en los presupuestos del año 2020 los 320 millones de venta de activos de edificios que tiene la Junta de Andalucía por toda la comunidad autónoma, cuando no los han podido vender en este año. Y los vuelven a meter en los ingresos del 2020. Y además, también son ficticios porque la mayor parte de los ingresos vienen por parte de esas transferencias que va a hacer el Gobierno Central, el Gobierno Socialista de Pedro Sánchez. Y sobre todo son antisociales. Son antisociales porque no destinan el dinero a aquello que realmente nos preocupa a los andaluces y a las andaluzas, que son la sanidad, la educación, la dependencia y, sobre todo, la creación de empleo. Pero principalmente, aquello que nos preocupa a cada una de las familias andaluzas. La sanidad se ha convertido en un verdadero desbarajuste prácticamente nueve meses. ¿Qué decir de la educación pública con miles de interinos en la calle, unidades cerradas, colegios públicos que empiezan a cerrar sus puertas? 73 trabajadoras de escuelas infantiles en la calle por la mala gestión de Imbroda. Y también porque esos 600.000 puestos de trabajo que prometió Moreno Bonilla se han traducido en un puesto de trabajo, en el enchufazo de su hermana, en el conservatorio de danza de Málaga. Por eso también estamos denunciando que la inversión que realiza la Junta de Andalucía en Málaga es tan pírrica, es tan exigua, que nos ha colocado en la penúltima posición respecto a la inversión por habitante. ¿De qué nos sirve a los malagueños y las malagueñas que tengamos un presidente de la Junta de Andalucía que sea de Málaga cuando vuelve a maltratar a nuestra tierra? Y como siempre, las derechas nos colocan en el último o en el penúltimo lugar. Por eso el Grupo Socialista ha solicitado la devolución de esas cuentas públicas, porque lo que vamos a defender siempre es más justicia social, más y mejor ley de dependencia, unos mejores servicios en sanidad y también en educación. Nosotros en primer lugar queremos agradecer la visita de Beatriz Rubiño, que una vez más viene aquí hasta Coín, nuestro pueblo y también su pueblo, pues para compartir con nosotros lo que son los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año. Y yo como portavoz municipal, pues principalmente me quiero centrar en el municipio de Coín. Y en el municipio de Coín recibimos hace apenas una semana la visita de la delegada del gobierno, que estuvo reunida con el alcalde y decía que apoyaba las aspiraciones de Coín como capital de la comarca del Guadalhorce. Y fundamentalmente para ello hablaban de dos temas. Hablaban por una parte de la ciudad del Cine, de la autorización de uso del monte público en la ciudad del Cine, que decían que se encontraba en estudio en medio ambiente. Es decir, que se encuentra exactamente en la misma situación en la que se lleva encontrando en los últimos años, porque el escollo sigue estando en medio ambiente. Por tanto, nada relevante aportó al respecto. Y el otro gran tema que se trató es el de la rehabilitación del Hospital de la Caridad, que dijo que después de 13 años durmiendo ese proyecto en un cajón, en apenas unos meses, ellos lo habían sacado adelante. Hombre, me parece indecente o por lo menos una falta de respeto al trabajo, sobre todo técnico, que anteriormente se ha realizado, porque cuando estos señores han llegado a la Junta de Andalucía, ese proyecto, ese proyecto técnico ya estaba realizado, habían pasado, y eso precisamente lo conoce perfectamente el equipo de gobierno, porque ha pasado por pleno en varias ocasiones los distintos convenios que ha habido que firmar, tanto con la Junta de Andalucía como con el Obispado de Málaga, y por tanto es un poco indecente decir que ellos en apenas seis meses han hecho lo que no se ha hecho durante 13 años, porque lo que les faltaba a esa obra era la adjudicación, que es lo que efectivamente han hecho. A mí me hubiese parecido que era algo ágil, que era algo nuevo, si por ejemplo esa señora hubiese traído bajo su brazo el convenio para la rehabilitación de la nave de este convento de Santa María de la Encarnación que tenemos a las espaldas. Como saben bien los vecinos y vecinas de Coín, la nave de este convento se encuentra cerrada ante el peligro que supone el techo de la misma. Y se da la casualidad que en el municipio de Coín tenemos dos grandes espacios donde celebrar reuniones, eventos, conferencias. Por una parte la Casa de la Cultura, que el equipo de gobierno remodeló, situó allí la biblioteca, pero no insonorizó lo que es el salón de actos. Como consecuencia, cuando se utiliza la biblioteca no se puede utilizar el salón de actos, algo que tiene toda la lógica del mundo. Invertir dinero público en rehabilitar o en remodelar unas obras que después no se puedan utilizar o la biblioteca esté cerrada. Como alternativa nos quedaba el convento de Santa María, que ahora tampoco se puede utilizar. Y nos hubiese parecido que una buena iniciativa hubiese traer ese convenio y ágil traer ese convenio para rehabilitar el convento de Santa María. Pero no es así. Tampoco trajo, por ejemplo, la mejora de la entrada al municipio de Coín, que ya el Partido Socialista también llevó una moción, porque el tramo desde Agrozar hasta la carretera de Casa Palma, la rotonda de la carretera de Casa Palma, es competencia autonómica y es una entrada muy cutre para un municipio que ellos dicen que aspira a ser capital de la comarca del Guadorce. Tampoco nada de ello se habla. Tampoco trae, por ejemplo, una estación de ITV para el municipio de Coín. Somos la única comarca que no tiene una estación de ITV. Eso sería apostar por que Coín fuera cabecera de la comarca. En definitiva, si uno desglosa los presupuestos, no hay ni una sola medida que reafirme que la Junta de Andalucía apuesta por Coín como cabecera de la comarca del Guadalhorce. Y, por tanto, nosotros le queremos pedir al equipo de gobierno que, igual que tenía antes empuje, pues para pedirle a la Junta de Andalucía, cuando no era del mismo color político, que cuando vienen sus compañeros no solo sea valgar el agua, sino que realmente reclame las necesidades que tiene el municipio de Coín.